Yeah, es el Dorej RK, hermano de escritura Yeah, yeah Carta a la muerte, llega de frente Es cosa del destino, maldita jugada Acabe en el piso, carta a la muerte Llega de frente, es cosa del destino Maldita jugada, acabe en el piso Acaba en el piso, tirado carnal Ni modo quien lo iba a imaginar Que me iba, a me a tocar Esa tarde, todo relax Tomándome, unas caguas Con mis compás, mira nomás Como me jugo la puta vida Bien checa, bien torcida La muerte me abraza, me está tentando Me está llevando a un lugar equivocado Es la jugada, quizás de destino Maldita jugada, acabe en el piso La muerte me abraza, yo solo en casa Subo de raza, arriba la raza La luna y el sol nos alcanzan Si bloqueamos en toda la cuadra Puro marciano, bien maricuano Con mis hermanos andamos visteando Y mujeres cotorreando A tiros y anda volando En la tarde feliz, la noche gris Comis, comis, pues su edad viene por mi Ya ni dormí, lo que era comí Ya lo viví, muero feliz Por mi hashiste Fuckin' de gui Recuerde con boy, pipalo Y cuéntale todo lo que viví En el barrio H.T.E. OVNI Records Carta a la muerte Llega de frente Es cosa del destino Maldita jugada, acabe en el piso Carta a la muerte Llega de frente Es cosa del destino Maldita jugada, acabe en el piso Esta canción se la escribo a la muerte La que me lleva en sus brazos Después de darme un loquerón Con todo el bandón No sé cómo fue No sé lo que pasó Solo recuerdo Que ahí estaba yo En la esquina Sentado Forjándome un plon Pa' agarrar avión Pero algo en mi Le decía Vi las cabrón Fue de ser la ocasión Que te mandé al panteón Me puse cabrón Y en eso un auto rojo Me atoró No sé cómo fue No sé lo que pasó A la verga la muerte Me abrazó Carta a la muerte Llega de frente Es cosa del destino Maldita jugada, acabe en el piso Carta a la muerte Llega de frente Es cosa del destino Maldita jugada, acabe en el piso Se acabó Es el negro Conectores GRK Y el son H.T.OVNI RECORDS